muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que bueno pues hoy vengo a hablar de dos películas que no se han estrenado sino que ya hace tiempo que se estrenaron pero ahora han salido unas versiones nuevas no han salido esas direct director cats que bueno pues que ya sabemos que es muy icónico no muy famoso con el tema de Zack Snyder y bueno para lo que me conocéis sabes que yo sí que soy muy fan de Zack Snyder es un director que me gusta no a pesar de toda controversia y bueno pues todo el hate que llega a ver actualmente y bueno pues para todos aquellos nuevos que vengan a ver en mi canal bueno pues ya lo informo y sí que yo sí que debo decir debo confesar que a veces pues peco de fanatismo no a veces como me encanta tanto el director pues sí que muchas veces le dejo pasar cosas por alto lo que más me fascina de no de a la hora de hacer películas es la fotografía cada plano cada cuadre en cuadre es que me parece una obra de arte visual no porque al fin y al cabo pues una película a pesar de que bueno pues ahora tengamos bandas sonoras tengamos diálogos conversación y todo eso totalmente en una película la información te la da la imagen y la composición que crea es increíble sí que verdad que a lo mejor luego la narrativa o a la hora de contar la historia y todo eso a lo mejor se queda un poco dispersa que es lo que me pasó a mí en las dos versiones anteriores la verdad que disfruto mucho la historia bueno ya sabemos que tampoco es algo innovador y bueno pues es la típica historia de los siete samuráis pero en esta versión de star wars cuando incluso el propio star wars ya tiene esa estética samurái no ya tiene esa estética oriental y bueno pues hemos tenido capítulos del mandaloriano hemos tenido capítulos de the clone wars que también pues han recreado pues esa historia de los siete samuráis bueno ya sabemos que bueno zack snyder llevaban muchísimos años con esta idea de terras y bueno pues quería hacerla no hasta que finalmente pues netflix ha dicho bueno pues te pongo la pasta y las haces y también bueno también ya sabemos pues toda la polémica y todo lo que ha habido con el tema bueno pues te guarden que quería sacar sus versiones ya sabes que bueno pues hay un montón de d no me sabrá bueno pues de compañías y todo eso que bueno pues quieren en el cine películas pues muy cortas que sean bueno pues muy amenas que sean rápidas de ver y todo eso porque al fin y acabo pues hoy en día pues tenemos el fácil consumo no el consumo rápido por así decirlo pues de todo en general entonces claro pues ahí tenía sus polémicas y yo sí que estoy apoyando muchísimo para que salieran sus cortes y yo apoyo a todos los directores que quieran sacar su versión pues una vez ya sacada la que quiere la compañía porque la verdad es que yo quiero esa libertad creativa no entonces claro aquí en netflix pues yo me vi de nuevo ese problema no de que bueno pues iba a sacar una versión es lo que iba a sacar sus versiones dije vale yo aquí le veo un poco sin sentido que haga esto porque aquí sí que tiene esa libertad creativa al ser una plataforma puede durar lo que quieran las películas y todo eso para mí personalmente no ningún problema me encanta las películas largas que se tomas un tiempo para contar la trama y lo que veamos y todo eso entonces claro yo me he visto ya estas dos versiones y digo es que joder cómo cambia la cosa digo es que aquí he entendido bien la trama por dónde va entendido los personajes y encima en esas versiones que ya vimos anteriormente han quitado tramas y han quitado cosas importantes para entender cierto desarrollo y el por qué ciertos personajes acaban actuando así bueno pues luego ya quitando el tema de bueno pues que es mucho más bestia es mucho más gore no es mucho más agresivo todo la en cuanto a las peleas los enfrentamientos también vemos las muertes mucho más bestias en bueno pues este tipo de armas no utilizan que bueno pues en vez de lanzarlas en intentar claro es que hay que mantener mucho alejado del tema de cuando haces una película de ciencia ficción que ya no sea igual más de lo mismo no y sobre todo que no se parezca a esta agua porque ahora tenemos estas armas de esta tecnología no futurista que bueno pues vemos que en vez de tirarlas se pues tira lava no y vemos pues eso como destroza de esa lava los cuerpos y todo eso como rebota en el tema de algunos metales que no llegan a romper y todo eso ya a pesar de que bueno pues que sí que vemos otro tipo de armas no también vemos hachas vemos armas pues de metal de toda la vida y luego por lo dicho es que las muertes son muy 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 bestias y sobre todo pues lo que más me acuerdo no de esta primera parte pues que vemos ese esa escena inicial no que no vimos en la otra versión que aquí se nos muestra por qué aris no es como el resto de soldados y por qué acaba ayudando pues esta gente de este de este poblado no pues estos agricultores y claro es que te han quitado todo su arco no sabes de dónde viene este chaval y te lo cuentan aquí tú y dices joder es que le veo ya coherencia incluso por la trama de buscar esos guerreros ahora entiendo por qué van aquí ahora entiendo por qué van allá ahora entiendo porque también ese acorazado esa nave no acaba llegando a ese planeta porque claro ahí están buscando esos rebeldes que están escondidos por esos planetas y bueno pues necesita comida no para mantener a su soldado porque van a estar un tiempo no alejado de esa de ese mundo madre y todo eso es que digo es que joder si es que es que era necesario este corte sinceramente yo lo juro me vi las dos películas del tirón lo dicho creo que son un total de seis horas la primera creo que dura tres horas y media la segunda fue cerca de casi dos horas y media me pareció no me llamó bastante atención que la segunda fuera más corte y es que te lo explican todo muchísimo mejor y me gusta no idea también unas cosas muy críticas son pues esas escenas a cámara lenta pues que le dan más énfasis a esa a ese momento no así o incluso hay escenas que se pueden hacer largas no tediosas o que tú piensas que no te dan ningún tipo de información por una cosa del cine de Zack Snyder es que en todos sus planos te dan información te quieren decir algo también fue muy criticado ese poblado no el por qué bueno pues no utilizan nada de tecnología lo hacen toda lo tradicional que no tiene sentido no en un mundo futurista así de en un space opera como es en esta este esta saga que se nos está presentando no que supuestamente van a venir más más películas y claro y ellos mismos te lo dicen dicen claro la mejor forma de trabajar la tierra no es la mejor forma de tener el mejor grano no el mejor para crear el mejor alimento y todo eso es cosecharlo con las propias manos y la verdad que me gusta mucho esa conexión entre lo tradicional que tú ves ese poblado los atornos y todo eso te recuerda pues a un poblado vikingo no por así decirlo y claro pues ves esa contraposición pues con todo ese futuro no y con todo ese cómo funciona la máquina cómo funciona pues toda la tecnología y todo incluso vemos aquí el acorazado que es el combustible que es todo muy turismo y muy chungo claro todos los enemigos que matan y todo eso pues utilizan su cadáver como materia orgánica materia prima para que los acorazados puedan viajar no bueno también vemos cómo funciona el tema de esos portales que se abren no y que pueden viajar de una zona a otra no rápidamente por eso te digo que es que se te explican un montón de cosas que se quedaron sin saber se quedaron en olvidos o todo pues tramas aquí también es jimmy no lo que es el torride vemos aquí todo ese camino toda esa crisis existencial que sufre porque claro ya sabemos que bueno pues era un guardia del rey pero claro fue asesinado la niña también supuestamente también está muerta no lo te dicen que sí que sigue viva y todo eso entonces claro él su propósito lo ha perdido incluso luego se ve en una situación de que o mata a una aldeana que bueno pues que es inocente no que le ha recordado muchísimo no a esa a esa princesa que tiene que proteger o mata a un soldado a que supuestamente está obligado a obedecer y vemos que bueno pues que acaba cargándose al soldado entonces claro todas esas dudas todo ese viaje no que lo vemos a lo largo de la película todo esto hasta que finalmente aparece y me encantó esa referencia cuando se pone la capa y vemos que acaba cayéndonos así con esa posición madre mía la referencia que se ha marcado quizá que es neider a su superman no a su hombre de acero de verdad que me pareció una preciosidad como que le quedaba a ese personaje entonces claro ahí entiendes mejor qué es lo que está viviendo este personaje porque se va solo porque está metido ahí también vemos esa esa parte no de ese torride pues en esa voz en off no contándote un poco de qué es lo que hacía qué es lo que le sucede que le pondrá por la cabeza porque sentir luego esa conexión o con estos con estos humanos y luego cuando finalmente se acaba enterando lo que sigue la princesa está viva pues se va a unir no a esta rebelión para poder acabar con mundo madre y pues venga la muerte y bueno pues sin intentar que bueno pues la princesa sea de nuevo la futura reina no la heredera y claro pues y te explica no pues el un poco más de su historia también ves todo el tema del arte entiendes un poco más cómo funciona mundo madre como son sus soldados también los los especies de monjes estos que van con un libreto que está todo lleno de dientes claro cada vez que se van cargando pues a un líder enemigo a quien de albino lo que sea pues va completando pues esa especie de cuadro no con la imagen de la de la princesa pues poniendo los dientes y todo eso entonces tú ya le vas viendo más funcionalidad y que vemos que van anotando todo o no como si fuera un contasponsal de de guerra y dices joder es que está todo bien explicado es que a mí personalmente con esa con esa directo director cut es que no sé si me va a caer mucho gay me va a caer muchas hostias por esto lo que digo pero es que me han parecido perfectas están redondas es que tiene todo el puto sentido del mundo y toda la coherencia y también muchos planos no que fueron criticados como por ejemplo hay un plano donde está creo que es titus o no que se está llenando que templó la de agua y todo eso lo que se tiene hay un tiempo llenando y todo eso dice vale y esta información para que me la enseñas es una gilipollas no sé que luego luego cuando está en todo unido te acabas dando cuenta de que no caes tú en ese detalle es que lo digo es que hace que nadie te va dando detalles y que te des cuenta y luego los acaba conectando y tú dices hostia vale caos titus este bueno pues sea hace creer que sigue borracho no que es un borracho que sigue bebiendo la petaca que es alcohol y todo eso probablemente es agua no les hace creer a los demás que sigue borracho y que bueno pues sigue con sus remordimientos y con su sufrimiento y su dolor no de todo lo que llegó a suceder pues con sus soldados cuando se reveló y todo eso y dices joder claro ahora entiendo por qué en la otra escena se le ve llenando el agua pero tú no caes en ese momento y tú dices caos por eso que detalles así es que son increíbles cómo se van conectando a lo largo de estas dos entregas y a mí personalmente me gustaría muchísimo que continuará con este universo me parece que es un universo muy interesante donde hay ciertos personajes que sí que empatizas con ellos y otros que bueno pues sin más no se te quedan ahí un poco atrás pero sofía bautela por ejemplo para mí no es tan magnífica me cuesta muchísimo su personaje y todo el trasfondo no hay toda la historia que tiene detrás como bueno pues cómo fue su pasado todo lo que hizo como se arrepiente y ahí entiendes qué es lo que le motiva y por qué actúa así que busca y todo eso y luego bueno prácticamente pues en general todo lo demás y que es igual pero sí que verdad que aporta muchísimo más a lo que es la trama y la historia y entiendes que lo que sucede y el por qué sucede no la verdad que que bastante bien yo considero que está estas películas son las que te han que haber salido desde un principio totalmente porque es que hay la verdad que a lo mejor la gente lo que se ha específico de otro modo diciendo vale ahora entiendo mucho más todo lo que estoy viendo aquí también ves un poco más la relación entre entre aris no y la chica del pueblo ves también un poco también el tema de los abuesos eso no que están espiando y pasando información a los otros del mundo madre no por lo que están haciendo ahí todo eso por eso digo que hay sus tramas hay personajes ahí tal que estaban olvidados por completo que no aparecen para nada y aquí te está sorprendiendo la cantidad de personajes nuevos no hay que tener una funcionalidad que no es tan solo hay de fondo sin más por eso digo es que joder así sí no sé cómo te ha que haber sido desde desde un principio así que a mí personalmente pues ya que está en netflix pues chico saca tu versión directamente de una vez no te gesta el plan de cómo pasó con warner y todo eso es que no le veo coherencia de ver una historia y luego tener que ver esa versión extendida para entenderla mejor yo preferiría que eso que saliera así y bueno la verdad que espero que a la gente sigue esté gustando esta versión extendida que entienda no que comprenda un poco más que lo que está sucediendo aquí en esta historia que se nos plantea y claro a mí con ese final que me han dejado que se van a preparar todos para ir a por mundo madre no sé ya se va a vengar de su padre adoptivo por todo lo que hizo vemos que el padre adoptivo no se acaba convirtiendo en el nuevo emperador no es nuevo gobernante y todo eso y igual que los planos no también hay los cuadros no que está ya estudiando y viendo como toda la mitología no es todo lo que tenga que ver pues con mundo madre y vemos ese cuadro de la princesa pues destruyendo a sus enemigos y vemos ese hazlo que mismo a lo que vemos que aparece cuando puede ser renace no de nuevo pues ese pájaro lo que supuestamente había matado su pepo y todo eso y por eso que eso sin muchos más detalles es que tú dices joder es que así sí no así ya en paciencia es un poco más con las personas que lo ves y viese un poco más la historia de ellos a mí lo que en lo que es sobre lo que más me sorprendió es todo todo ese arco del comienzo de aries que quitaron por completo diciendo madre mía es que es increíble todo lo que han llegado a quitarnos que quiten una escenita así sin importancia alguna frase también bueno las secuencias de sexo también las había quitado no aquí tenemos unas cuantas que al igual que tiene una duración un poco que no no tan necesaria no pero bueno él sabrá el por qué lo hace sí pero no sé me parece un mundo muy interesante un mundo pues así de space opera que bueno pues que sí que puede ver esas referencias o esas comparaciones con el tema de star wars no de tal película de ciencia ficción que hayamos visto pero aún así no sé tiene un estilo propio unos personajes que sí que llegan a gustar y tenemos también un elenco increíble las cosas como son tenemos unos actores y unas actrices ahí bestiales que bueno pues que ya tienen su carrera no hay en el mundo del cine y todo eso y a mí con eso conforme ha terminado esta segunda parte yo sí que necesito ver muchísimas más películas y que creo que se desarrollen más cómo funciona ese mundo y que veamos un poco más que bueno es que se hace con mundo madre porque la niña sigue viva donde está y todo eso no se ha quedado muchas sincronizas y muchas tramas ahí abiertas a que así que a mí personalmente pues estas películas sí que considero que están muy muy bien y están muy en la línea de Zack Snyder yo creo que son las películas más Zack Snyder que ha hecho nunca para mí sí que luego hay otras más flojas no como elegir todo lo muerto sí que es así interesante y tal pero sí me parece una de las más flojas de de Zack Snyder y todo eso pero vamos estás yo lo digo es que no tengo que decir así me han fascinado me ha encantado y es que me comí las seis horas en una tarde así una película de tateota de verdad que una auténtica locura y bueno pues a modo general así un poco más tengo que añadir la verdad es que podrías tirarte un vídeo enorme no y aquí eterno pues hablando de esas seis horas porque es que hay mucho de que habla pero bueno quería tocar un poco son un poco los aspectos más importantes y bueno pues esas diferencias de las versiones normales a estas versiones más extendidas y bueno pues esos cambios que hay no en la foto con una fotografía pues más cruda no pues más oscura temas más chungos no más turbios y todo eso y bueno pues también toda esa sangre no y toda esa besterrida allí esa es sí esa a ver si me sale la palabra que quiero decir es joder me da mucha dolor cuando me quedo así esa violencia extrema que vemos ahí en las muertes y en las secuencias de acción y todo eso de verdad que una pasa y bueno un poco más tengo que añadir ya sabes tenéis vosotros la caja de under para dejarme que os ha parecido a vosotros estas versiones extendidas os ha parecido mejor os ha parecido peor entendéis mejor la película le veis que ha mejorado bastante está igual ha empeorado prefiero ir a presión más corta y ese juego que os hay que comentar yo que a todos los siguientes dos pues compartamos nuestras opiniones así que bueno que si os ha gustado esta crítica ya se me dejáis un muy bien que a este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues tengo razón de suscribiros para ver ninguno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y bueno pues en esta versión las películas y el universo así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe